Y aquí estoy, pensando en ti, aunque tú nunca te acuerdes de mí. Y aquí estoy, ya lo ves, yo que pensé, que esto nunca me iba a suceder. Y aquí estoy pensando en ti, como tú no te puedes imaginar. Y aquí estoy, disimulando por ti, aunque tú nunca mires por aquí. Y aquí estoy, esta noche te llamaré, y por favor no me cuelgues otra vez. Y ahora solo pienso en ti, ya no te puedo sacar de aquí. Quiero decirte que cuando yo te conocí, supe que eras diferente a todas las demás. Y ahora no hago otra cosa que estar pensando en ti, pero ya no me llores más, ni me vas a colgar. Quiero decirte que cuando yo te conocí, no supe que eras diferente a todas las demás. Y ahora no hago otra cosa que estar pensando en ti, pero ya no me llores más, ni me vas a acordar. Y aquí estoy, pensando en ti, aunque tú nunca te acuerdes de mí.